No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. Necesitamos sangre a BRH negativo urgentemente. Yo sí soy de ese tipo. Venga rápido, vamos, vamos. Señor Kivansh, no ha dicho nada, ¿verdad? Si hubiera sabido, no lo hubiese hecho. Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!